Esto no es radio por 99.3. Y esa música significa que está con nosotros nuestra experta en migración, nuestra querida abogada Judith Félix. Hola chicos. Hola. Buenos días. Buenos días a todo ese público que nos escucha también. Señores, hoy tenemos una súper, 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 súper noticia. Cuenta. Y es que tenemos, miren, se están aprobando súper rápido y está funcionando finalmente en inmigración, las visas EB-2. Ay, las visas EB-2. Vamos a hablar de las visas EB-2. ¿Y cuáles son las visas EB-2? Mire, a ver, este tipo de visa se creó, el legislador la creó precisamente para profesionales, ¿verdad?, que desean emigrar a los Estados Unidos de una manera rápida y sin necesidad de depender de nadie. Pero eso, ¿todo el mundo que quiere emigrar de manera rápida? No, es que no todo el mundo es profesional y no todo el mundo cumple los requisitos, pero... Pero profesional en todas las áreas, profesionales específicos. Sí, 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 sí. Ahora vamos a hablar de las áreas, vamos a explicar para que la gente entienda quién puede aplicar y quién no. Entonces, ¿de qué se trata la visa EB-2? Bueno, señores, miren, la visa EB-2 es un tipo de visa muy cotizado que no cualquiera la puede obtener, pero muchos dominicanos han aplicado y realmente han podido obtenerla. Requisitos. El primer requisito es que seas profesional, que tengas una profesión de cuatro años. Ok, de universidad. Segundo requisito, que tengas un máster o un doctorado. Ok. O un posgrado. Ok. Un segundo estudio, digamos, superior. Educación superior. Entonces, aparte de eso, que tengas un mínimo de cinco años de experiencia. Ok. En el área que decidiste desarrollarte. No tiene que ser exactamente en el área de tu profesión. Esto es algo importante. Puede ser que tú hayas estudiado Derecho y de repente tú te especializaste en ventas. Ok. ¿Verdad? Y tienes cinco años trabajando en ventas. Y tienes cinco años de experiencia mínimo en ventas. Uno de los requisitos que no se, o mejor dicho, que se ha eliminado, que al principio estaba, pero ahora se ha eliminado, es el del conocimiento pleno del inglés. O sea, no necesitas saber inglés. Entonces, yo diría que algo básico, por lo menos un saludo o una oracióncita. Lo básico, nada intermedio ni tampoco avanzado, que es lo bueno. O sea, puedes aplicar directamente. Y lo mejor de esta visa, ¿ustedes saben qué es? ¿Qué? Que no necesitas un patrocinador. Ah. Es decir, ustedes saben que si yo quiero aplicar para ese, antes si yo quería aplicar para ese tipo de visa, necesitaba una oferta laboral de una empresa. Uh-huh. Y esa empresa tenía que calificar y tenía que pasar por el Labor Department para que le emitan una certificación laboral que diga que esa empresa está apta para contratar extranjeros. Y extranjeros tienen una capacidad calificada tan grande que le van a dejar de dar un trabajo a un residente o a un ciudadano para dárselo a ese extranjero. Entonces, eso no se necesita, esa certificación laboral, ni tampoco se necesita ese patrocinio de esa empresa. O sea, que para muchos emprendedores que están acostumbrados a trabajar de manera independiente, no dentro de una empresa, esto también los ayuda muchísimo. Sí, definitivamente. Ahora bien, algo importantísimo es el costo. La visa es costosa. ¿Cuánto es costosa? La visa no es... Estamos hablando que en costos, sin honorarios de abogados, ¿verdad? Serían aproximadamente unos 4 mil dólares. Pero, ¿eso como la vuelta por México? No, pero... Perdóname, 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 perdóname. Hay gente que ha pagado... Y hay profesionales que se han ido por la vuelta por México. Sí, muchacha. Que es lo que más me duele, amigo. Ay, pero me da un pique. Porque, espérate, es una visa como yo voy a solicitar esa visa, y cuando yo llegué allá a Estados Unidos voy a buscar trabajo. Ajá. Vas a buscar trabajo. Lo lograré. ¿Es una visa de fe? Claro. Claro. Pero que también ya tienen el trabajo. Pero, Judith, me imagino que tienes ciertos requisitos bien pesados. Sí, no. Porque no cualquiera puede... No, eso es... Compré mi visa, compré mi visa y me fui a Estados Unidos a perseguir mi sueño. No, no es comprar mi visa, no es comprar una visa. No me parece absurda. Es que tú tienes que... Es como una visa por méritos. A mí no me parece absurda porque el que esté entrando a mi país es una persona calificada que yo la voy a poder usar en algo productivo. Porque estamos hablando... Ojalá todos los inmigrantes que vengan aquí a vivir fueran así. ¿Qué, bro? Estamos hablando de un profesional. ¿Vas a poder usar ese cerebro como país? Claro. Pero los requisitos, o sea, ese cerebro, o sea, ese Albert Einstein que usted tiene que hacer. Posgrado. Doctorado. Oye, bien. Debes de tener... Posgrado. Debes de ser profesional. Debes de tener posgrado, máster o doctorado. Eso no lo tiene todo el mundo. Todos aplicamos aquí. No, aquí. Yo no tengo doctorado. Aquí, pero qué... Ah, pero doctorado. No, no, no. Posgrado, posgrado. Posgrado. Posgrado, máster o doctorado. Cinco años de experiencia. Cinco años mínimo de experiencia. ¿Verdad? En el área. Y no tienes que saber un inglés fluido tampoco. Aparte de que estamos hablando de una persona que puede pagar cuatro mil dólares. Ahora bien. No, cuatro mil dólares no. Casi toda esa gente que cumple con los requisitos tiene vicepacción. Cuatro mil dólares en impuestos. Oyeron, cuatro mil dólares en impuestos. Pero a eso súmale los abogados. No, a eso súmale los abogados. Los abogados. ¿Cuánto te cuesta, Mala? No, eso lo hablamos en consulta. Eso es una visa. Porque todo depende de si hay familias y no. Ay. No, que después me acaban y empiezan a decir que yo digo. Pregunta, Yudín. Eso es una visa. Espérate. Pero déjeme terminar porque usted habla mucho. Por eso que la gente dice que usted no me deja hablar. ¿Por el segmento tú sola? Comenzamos diciendo visa. Pero estoy preguntando, ¿es una visa o una residencia? Yudín. Ya lo sola, lo sola. Ya lo sola, lo sola. Para ella hablar sola en su segmento. No, 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 miren. Y lo mejor de esta visa, señores, que te da derecho a la residencia. O sea, en un año y medio, máximo dos, tú puedes ser residente norteamericano. Eso es un palo. Esta visa a mí me encanta y se está aprobando, que es lo bueno. Pero, ¿cuáles son las profesiones? Ah, vamos a ver. ¿Qué más fácil pueden obtener este tipo de visa? O las profesiones que tienen más atractivo. Porque, ¿qué pasa? Esta visa tiene que generar un interés nacional para el gobierno de los Estados Unidos. Claro. Tiene que generar un interés nacional. Ahora vamos. Este interés nacional, digamos que precisamente por ese interés nacional no se exige la oferta laboral. O sea, no tienes que tener un empleador. Entonces, tenemos el interés nacional de los Estados Unidos, computación y matemáticas. Administración en el área de educación, en el área de arquitectura e ingeniería, en el área de negocios y operaciones financieras. ¿Negocios? ¡Uh! Hay que más posgrado hay en este país. Claro. Los mecánicos de aviones también tienen muchísimo auge allá. Y los cerebros de la computación, dígase. Desarrollador de aplicaciones, desarrollador de sistemas de software, ocupaciones relacionadas con computación, analistas de sistemas computacionales, ingenieros electrónicos también. Hay muchísimos que han aplicado. Mánager de computación e información, analista de investigación de operaciones. Eso es importante ese tema. Estos son ya más las investigaciones científicas, ¿verdad? Que se hacen. Mánager de computación e información. Y como dije ya, los expertos en estadísticas. También los arquitectos y los ingenieros aplican perfectamente. O sea, que algunos abogados también, pero yo sé que me van a preguntar muchos abogados y ahorita me están mirando. No, pero mucha gente porque, por ejemplo, en el área de negocios y en el área de tecnología, los posgrados abundan en este país. Claro. Sí, sí, sí. Porque todas las empresas te lo exigen. Y hay mucha gente preparada realmente. O sea, que vale la pena. Claro, ya cuando tú tienes una familia, te incluye la familia. Ya cuando tienes una familia que tú eres el de la visa de interés nacional y yo tengo mi esposo y tengo mis dos hijos, que lógicamente me los voy a llevar porque no los voy a dejar, pues entonces el monto aumenta. Porque eso que se paga, se paga por cada uno. Oh, wow. Y una pregunta. Y eso es nada más los impuestos. A eso hay que agregarle las legalizaciones, las traducciones, los formularios, los honorarios de los abogados. O sea, que realmente, yo diría que sí vale la pena, pero es para una persona con un poder adquisitivo importante. Que va a conseguir un buen trabajo. Importante. Y una pregunta. Las capacitaciones que debes tener, ¿tienen que estar acreditadas también en Estados Unidos? No en tu país de origen. En tu país de origen. O sea, lógicamente ellos constatan que de verdad, constatan que de verdad tú seas profesional. Tú tienes que buscar certificaciones de tu universidad, por ejemplo. ¿Dónde hiciste la maestría? ¿Dónde hiciste los programas? Ellos confirman que eso sea así. Porque tú sabes que nosotros somos muy creativos. Bien. ¿Verdad? Sí, muchos abogados quieren ser paralegales. No, no, no. Y que además los títulos falsificados son el pan nuestro de cada día en este país. Entonces, lógicamente los gringos son gringos por eso. Ellos verifican todo. Y se califican. Llama a Nuria. Despúrame ese título ahí, Nuria, por favor. Y los de artes liberales, ¿los artistas estarían fuera? Sí, sí. Los artistas, algunos artistas plásticos. Que tú me haces un pogrado en canto. Algunos artistas plásticos. Lo que pasa es que para los artistas ya es otro tipo de visa. Ya los artistas tienen la tipo P, por ejemplo, la O. Que de picoteo. ¿Verdad? Que de picoteo, como decía Irving. La P de picoteo. Como decía Irving, ¿tú te acuerdas? Y yo decía P de picoteo. Pero sí, señores, esto es una visa chulísima. Esto en la parte de los Estados Unidos. Pero vámonos a Europa ahora. Vámonos a España. Vamos a suponer que no te gusta el nivel de vida de Estados Unidos porque es muy rápido. Porque no tienes tiempo, ¿verdad? Por el trabajo. Sin embargo, España es un poco más lento. La calidad de vida es, yo diría que mejor. Porque te dan dos horas de almuerzo. Tú duermes siesta. Tienes muy buenos sueldos. Entonces, tenemos ahí la visa. O la mejor dicho, no es visa. Es residencia directa, que es lo mejor. Oigan bien. Residencia para nómadas digitales o teletrabajadores. ¿Cómo? Vamos a suponer. Nómadas. Que Johnny dice, bueno, yo me quiero ir a España. Porque me encanta el nivel de vida de allá. Me quiero ir. Me gusta el teatro de allá. Me gusta las tapas. Y quizá hay un español por ahí, qué sé yo, que la convenció. Y ella dijo, bueno, me voy. Yo leí. Pero entonces Johnny quiere seguir haciendo el programa. Y Ariel y Santiago le dicen, nosotros no te podemos perder. Vamos a crear una logística para que tú sigas haciendo el programa desde allá. Ok. ¿Verdad que sí? Sí. Entonces, a Johnny le siguen pagando. A Johnny le siguen pagando. No, no, porque yo puedo no estar. Sevillana. Y mira que tú pareces sevillana. La gente quiere verte. Sí, sí, hombre. Tú pareces sevillana, hombre. Entonces, Johnny dice, bueno, como a mí me van a seguir pagando mi sueldo, yo me voy. Yo aplico. Le mando a Monique eso a los muchachos. Se aplica aquí para la visa en el consulado de España. A ella le dan esa visa, señores, en 30 días. Óigame. 30 días. Y que inmediatamente ella llega allá en 45 días. Tiene su residencia española. ¡Guau! Y simplemente tiene que demostrar que tiene dinerito en el banco suficiente. Quise mucho, tío. Que tiene por lo menos 50 mil en el banco, que ella lo sobrepasa. ¡Guau! Y que aparte de eso, le van a pagar un mínimo de 3,500 dólares mensuales, que ella también lo sobrepasa. Pero ya la cosa se ve que no es tan sencilla, yo digo. Sí, no, bueno. El sarcasmo anterior era para llegar a ese punto. ¡Claro! Obviamente. O sea, no es un asunto de que cualquiera. No, 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 no. No, no, porque es que no. Hay un asunto de interés nacional. No, es que alguien que va en un carro público, le te he quitado a Judy ahora, dice, oh, pero espérate, yo debería. Sí, fuera así, ¿tú entiendes? Entonces, esto es una residencia de nómadas digitales, señores, está buenisísima. Y también está la residencia no lucrativa para España, que es la que no te permite trabajar, pero si tú demuestras que tienes suficiente dinero en una cuenta, que es un mínimo de 50,000 euros aproximadamente, y que ese dinero es lícito y viene, ¿verdad? De una empresa o de un empleo que tengas, entonces también puedes vivir en España, pero no te permite trabajar. Pero yo voy a vivir en España, que hace el camino es Santiago. Porque tú tienes dinero y quieres vivir en España. Pero no vas a trabajar. Y lo bueno es que a los dos años. Yo voy a hacer el camino de Santiago desde Andalucía hasta allá Santiago Compotela. Pero ven acá, tú lo puedes hacer también para obtener tu nacionalidad española. A los dos años tienes nacionalidad española. Y ya puedo trabajar. Claro. Ah, ok. De inmediato, de inmediato y acceder a la seguridad social española, que es, señores, mucho mejor que la de Estados Unidos incluso, ¿eh? La seguridad social española es modelo. Ahora, Dios le da. Increíble. Es bárbaro que no tiene quijas en ocasiones, wey. Yo tengo una tía que es ciudadana española y vive aquí y los hijos también, ¿no? Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo te voy a decir una cosa. Yo te voy a decir una cosa. Pero hay gente que le gusta vivir aquí. Ernesto, mira. A mí me encanta mi país. A mí me encanta mi país. Yo no me he ido. Lo mejor es vivir aquí. Tenía un sueldo de Europa. Señores, ustedes saben por qué yo no me he ido a vivir fuera. Una pensión europea viviendo aquí. Pero claro, tú sabes por qué yo no me voy de este país. Porque es que yo no concibo la vida que yo llevo trabajando como yo trabajo para yo llegar en la noche a hacer cena, a cocinar, tener un día para limpiar. Yo no consigo eso en mi vida. Ah, no, eso no es vida. Yo caigo muerta. Porque es que yo trabajo por la cabeza, señores. Y eso es más agotador que el trabajo físico. Yo viendo, di que cucho, sienta gente al día. Y yo llegando a mi casa, que yo lo que me quiero es dar un baño de agua caliente. Saco una hora para jugar con mis hijos cuando llego. Y yo quiero que me hagan todo. Todo. Yo soy demasiado vaga. Yo no puedo. Si tú ganas con dinero. No puedo, no puedo. No lo consigo. Yo lo pensé. Y mi hermana me estaba convenciendo casi de irme a Canadá. Hasta que yo me fui a dar a Lu allá y duré tres meses. Dije, no, esto no es para mí. Yo no puedo. Yo caigo muerta. Entonces, vivir aquí es muy cómodo cuando vives bien. ¿Dónde puede que tú diste a Lu? En Canadá. ¿Dónde mis hijos son canadienses? En Canadá. En Canadá. En Canadá. Mucha gente le es difícil acostumbrarse a Canadá por el frío que hace. Pero es un país maravilloso. Y que la gran mayoría del tiempo, o sea, casi todo el año hace un frío casi insoportable. Es un país maravilloso. Es un país maravilloso. Pero hay otros lugares que son maravillosos y que si tú ganas muy buen dinero, o sea, que si tú eres una persona, tú puedes tener ayuda. Pero ya quizás cuando los hijos estén más grandes, que ya se valgan por sí mismos. Pero mis hijos, por ejemplo, imagínate, Jimena 5, el niño 1 año. Yo tengo que depender de mis nanas y de mi mamá, que es la que me lo supervisa, porque yo salgo a las 7 de la mañana de mi casa y regreso a las 8 de la noche. Porque ya no es igual, tú sabes. O sea, no hay, no puedo, no tengo, y no voy a estar tranquila tampoco. Y siendo coherentes, les diste una oportunidad bonita. Claro, mis hijos son canadienses. Por algo tomaste la decisión. Este paraíso terrenal no fue suficiente y le diste la oportunidad. Claro que sí, para que tengan un asco con la mano. ¿Cuál paraíso, Ernesto? Este es un paraíso terrenal, Johnny. Aquí con dinero se vive bien. Mi mamá vive en los Estados Unidos y está loca por venir. Y ayer le salió su retiro y me dijo, voy para mi padre. Pero la mayoría de dominicanos en el exterior, señores, yo me atreveré a decir que el 70%, ¿qué hacen? Trabajan, hacen su casa aquí y vienen, se retiran aquí. Claro, eso es el porno. Porque siempre queremos salir, queremos salir y ir. Pero al final, nosotros vivimos en un país donde tú no tienes que tener temor de que venga un shooter a tu escuela. No tienes que tener problemas o pensando que va a explotar el metro. No tienes que andar pensando en ataques terroristas. Tenemos problemas con la seguridad, tenemos problemas con el tránsito, tenemos problemas con el alto costo de la vida, es verdad. Con la salud, con la educación. Pero si tú te vas, pero no, 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 porque yo te voy a decir una cosa. Dios hizo el paraíso, el tema fue después. Claro, claro. Cuando llegaron los humanos. Con dinero, señores, aquí se vive bien. Por eso mucha gente y muchos jóvenes. Y yo oía a Darian, Darian, ¿verdad? Darian, que Darian, que me encanta. Me encanta Darian. Te amamos, Darian. Hablando, hablando de eso. No, pero ya cásate con él. No, no, bueno, como persona. Ya ya estás casada. Como persona, porque físicamente no. No, físicamente te prefiero a ti, pero. Vamos a coger llamadas. Vamos a coger llamadas. Pero él es un encantador. Vamos a coger llamadas. Darian es encantador. Yo me pongo celoso. Cojamos llamadas. Pero un momentito. Darian es encantador. Cojamos llamadas. Y él decía, y él decía, Darian, que muchos jóvenes se van de este país por la falta de oportunidades, señores. Y es verdad. Es verdad. O sea, lamentablemente es muy frustrante cuando tú vas. Y él hablaba de un caso que me ha pasado a mí con familiares y amigos. De verdad, que me decían, Judy, que estoy sobrevaluado, me dicen. Y que por eso no me van a dar el trabajo. Y la frustración era tan grande que me dicen, búscame, que me voy para Canadá, dime cómo aplico, porque no puedo. Yo no puedo estar más en este país. Y es verdad. No te pueden pagar lo que tú vales. Empresas grandes. Hay países que son así, que son hermosos cuando tú eres rico. Haití, por ejemplo. Ah, sí. Buenos días. Sí, cuando tú eres millonario en Haití, eso es hermoso. Hola. Buenos días. Hola. Hola, Marito. Me encanta tu espacio, Judith. Ay, gracias, querida. Quiero que lo goza y aprenda muchísimo. Ay, qué bueno, gracias. Es una cita gratis. Este es el objetivo, este es el objetivo. Vamos, corazón. Mira, con relación a la visa EB2, yo soy abogada y me dedico al derecho inmobiliario aquí. Ok. Tú estás una maestría en derecho inmobiliario. Ok. Y me ha llamado la atención esa visa que acaba de haber. Sí, sí. ¿Tú tienes más de cinco años de experiencia? Sí, claro. Yo me gradué en el 2013. Ah, perfecto. Perfecto. Pues tú pudieras ser una candidata, sí. Tú pudieras ser. Pero claro, tienes que haber terminado la maestría para aplicar. Sí, eso quería saber qué oportunidad como abogada especialista en derecho inmobiliario yo obtendría para yo poder estar y ejercer esa profesión allá. Sí, tú sabes que la parte inmobiliaria, depende de lo que tú te especialistes, puede ser parte de la construcción o puede ser la parte de la asesoría legal para la construcción y la construcción es uno de los intereses nacionales que tienen los Estados Unidos. Entonces podríamos ver cómo ligamos una cosa con otra, cómo la pudiéramos mezclar. Ok. Síguenos y escríbenos. Así que sí, te voy a dar el número. Gracias. Buen día. 8-09-508-1621. Vamos a seguir. Buenos días. La llamadita y ahorita en el final ya doy toda la información. Ariel. Hola. Buen día, buen día. Yo estoy llamando para mi opinión sobre eso, no es una pregunta. Sí. Que ustedes dicen que retirarse para allá. Sí. Es difícil, Brito. Está bien, aquí en la escuela son inseguras. Pero allá también es inseguro. Tú no puedes salir, es como mi esposa dice, es un proceso. Para salir allá, se tienen que quitar las prendas. Sí. Y no puedes andar con una cartera buena. La salud, aquí tú vas a cualquier hospital y te salvan la vida. Brito, tú y yo compartimos un hobby que amamos, los motores. Allá me han emprestado motores y yo ni me atrevo a meter un motor porque nadie respeta las leyes allá. Allá es aquí. ¿Tú me entiendes? Es mucha diferencia. Nunca, jamás pueden comparar un país como este con República Dominicana. Amigo. Y aún así, querido amigo, motorista, motero, cuando termines de hacer tu labor allá y vayas a retirarte, lo más probable es que lo hagas aquí. No necesariamente. No necesariamente. Buenos días, buenos días. No, hay gente que se queda. Pero la gran mayoría regresa. Muchos dominicanos. De la vieja generación, porque la nueva generación es difícil. Buen día, mi amor. Tenemos una llamada. Sí, buen día. Honey, Gaby, te amo. Amor, yo así. Gracias. Judith. Cuéntame. Una preguntita. Judith, yo me consulté una vez con usted, pero lógico no voy a recordar eso. Yo tengo una petición de mi esposa, es residente americana. Hicimos el procedimiento, pero no llegamos a subir documentos y todo eso en la NBC. Ya el caso está en la NBC y pasó más de un año. Me dicen que está vencido. Yo puedo retomar eso nuevamente y continuarlo y dura mucho. Mira, hay que ver. Tendremos que ver. ¿Y por qué tú retiraste el caso? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Te peleaste? No, 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 no retiré el caso. El caso lo dejamos ahí y no le dimos la continuación. ¿Pero por qué? O sea, ¿cuál fue el motivo? Porque hay que enviar una carta explicando más o menos. ¿Qué fue lo que pasó? En medio nos peleamos, pero ya está todo bien. ¿Te portaste mal? Más o menos. Más o menos, más o menos. Más o menos, ¿eh? Ya está todo bien. ¿Y qué fue lo que hiciste? Porque a mí me encantan esos chismes. Yo sé que a veces tú no tienes que preguntar cierta cosa y tú preguntas para saber. No fue cosa mala, sí. De hecho, tenemos una hija ya que tiene ocho años. Cumplió ocho años. Las reconciliaciones, señores. ¿Cómo se llama tu reconciliación? Un hijo. Juan José se llama. ¿Y tiene un año? Ajá, yo sé. A veces son un premio de consolación. Un premio de consolación. Buenos días, buenos días. Ok, mira, lo primero, lo primero es... Yo vengo a contradecir lo que dijo el amigo de los motores. Queen. Yo viví fuera del país y aquí estoy. Me encanta República Dominicana y sí me atrevo a compararlo con cualquier país del mundo. ¿Qué hace falta aquí, verdad? Nuestros gobernantes no son los mejores. Necesitamos más estabilidad económicamente hablando, pero esto es lo mejor. Señor, si tuviéramos buenos empleos, ¿quién sale de aquí? ¿Quién? Nadie se va de aquí. Eso es verdad. Después, Dominicana es lo mejor. Hay paisito que le gusta la gente. Qué linda en el topestazo. Eso es verdad. Quién te viera, quién te viera. Más arriba, mucho más. Eso se puede decir de cualquier país pobre del mundo. Sí. Buenos días. Ay, Dios, pero me estás maltratando. Buenos días. Ay, Dios mío, ¿eh? Está muy chula. Buenos días, buenos días. Cuando seamos ricos, ustedes verán qué chulo va a ser. Adelante. ¿En cuánto? Buen día, doctora. Bienvenida, mi amor. Cuéntame tu pregunta, comentario. Saludo para cada uno de ustedes. Bendiciones. Mi pregunta es para la doctora. Doctora, soy F4 con los seis pasos aprobados en febrero 2021. Sí. Y fecha de prioridad, septiembre del 2007. Sí. ¿Qué tiempo le falta a eso? Pero ya tú tienes, tú estás en espera de cita. Tú eres una de las víctimas del retraso enorme que hay. Entonces, imagínate, ella está del 2007, tiene 16 años en espera. Ya ustedes saben, una petición que tardaba 13, 14, ahora está en 16. Yo entiendo que no pudiera quedarte más de 8 o 12 meses. De 8 a 12 meses te espera, aproximadamente. Es importante que escribas al consulado, por lo menos cada dos meses, explicando que tú eres fecha de prioridad 2007, que estás en espera, que tienes dos años en espera de cita. Ponte tóxica, mana. Para que te tomen un poquito en cuenta. Es la única forma de poder presionar. No hay otra. Ok, ok. Muchísimas gracias, doctora. Gracias. A tu orden. Bueno. Regresamos. Ah, ya. Señores, miren mis redes sociales. Judith Feliz 01. El Instagram, recuerden, Judith con Y. TH Feliz con Z. 01. Recuerden mi página web. Todas las personas que se encuentran en el exterior, en el interior, en el país, pueden realizar las citas por la página web. JudithFeliz.com. Mi gente de Santiago, este jueves nos vemos por allá. Y recuerden también el teléfono de la oficina central para hacer sus citas. 809-508-1621. Repito, 809-508-1621. Atención, mi gente de Punta Cana, que el próximo mes de diciembre, el día 10, estaremos por allá dando consultas.